En el capítulo anterior despertamos acampados cerca de Massanet de Cabrenis, y emprendimos viajes por carretera hacia el oeste. Pronto nos encontraríamos con nuestra primera pista, que unos amables operarios de un campo de golf nos abrieron. Tras esta, llegamos al pueblo de Lamaner, donde desayunamos, y proseguimos por otra bonita pista que nos llevaría prácticamente al mismo Collares. Desde allí volvimos a entrar a la Español de la Frontera, y avanzamos un poquito más por carretera hasta el pueblo de Espinabel, donde comenzaría la siguiente pista hacia el puerto de Collada Fondo, que nos dejaría unas imágenes espectaculares. La forma de que buscáis y pies andás es atrasando. Mirad, 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 mirad. Es que dice que sigue, sigue la forma de que buscáis. Guapo, para venir hasta esto así que es como una furba de estas telas Mucho que tiene hasta aquí con esas furbas Parque natural Pues efectivamente, todo esto pertenece al Parque Natural Capsaleres del Ter y del Fresero Hasta aquí está casi una carretera, eh? Mira que bonito, que pasada por favor Al final es que podría estar repitiendo lo mismo todo el día porque vamos Todos los sitios por los que vamos pasando son súper bonitos, guapísimos Está la pista de dulce Efectivamente, la pista está de dulce porque tiene buen firme y las pistas son espectaculares El único problema es el polvo, que ya veréis más adelante cómo ha dejado mal Pobre Guti Terminamos pista y nos incorporamos a la carretera que discurre junto al río Ter, uno de los dos que dan nombre a este parque natural Bueno, pues hemos vuelto al asfalto Y mira, ah, estas son las cositas de agua que hay aquí Mira, 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 mira Qué bonito Esta carreterita va aquí al lado del riachuelo Precioso, eh? Lo que hay aquí son los rápidos del río Ter que se utilizan para descender en calle No parar, eh? No parar de ver belleza por todos lados, mira Qué pasada La verdad es que a los que venimos del sur acostumbrados a ver tanto secarral se nos hace la boca agua con estos paisajes Seguimos el descenso por esta carretera hasta Sescase Pueblecito a más de mil metros de altura y con más de mil años de antigüedad Bueno, he disfrutado de la de Curbiquis Madre mía, este turn no para, es como el parque recreativo del motero Aventuralambia Mira, 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 mira Pero qué maravilla Flipas Tregura de Dalt Vale, ahí a partir de Tregura de Dalt Empieza la pista para Andorra Bueno, querido Gabri En Tregura de Dalt empieza la pista que nos llevará al Refugi Klaus Aún tendremos que salir a carretera otra vez Y hacer muchos kilómetros antes de llegar a Andorra Es que no me jodas, macho El parque temático del motero Aventuralandia Ya en los Pirineos Desde luego, si existiera algo así como un parque temático del motero Debería tener su sede en Pirineos Lo cual no quita que puedan existir diferentes sucursales Y esto que empezamos aquí es la subidita cizagueante hacia Tregura de Dalt Desde donde asaltaremos la siguiente pista Pero mejor vamos al mapa y os cuento un poquito la ruta que estamos realizando hoy Como sabéis, nos habíamos quedado narrando el cuarto día de Transpirenaica En el capítulo anterior habíamos llegado hasta el puerto de Icollada Fonda Más o menos por esta zona nos habíamos quedado Así que en esta ocasión iniciamos etapa desde allí Primero hemos continuado toda la pista para realizar el descenso Y nos acabaría llevando hasta la carretera que bordea el río Ter Desde allí hemos pasado a Setcase Y ahora nos encontramos ascendiendo hacia Tregura de Dalt Este pueblecito en las montañas que da acceso a la pista que lleva al Refugi Klaus Un refugio de montaña que queremos visitar Desde allí la ruta continuará rumbo a Andorra Sí que lo es En la subida hacia Tregura con tanta vegetación y paredes tan altas Da la sensación de que la selva se te echa encima Yo no lo sabía pero al llegar allí me encontré que existe un Tregura de Baix O de abajo en catalán Y un Tregura de Dalt o de arriba Para que os hagáis una idea del barranco que hay entre ellos Como podéis ver mi manejo del catalán es espectacular Hacen falta idiomas para viajar chavales Y aquí empieza una pista Esta pista es el Camí de Fonjetera Casi 30 kilómetros de camino uniendo los pueblos de Tregura de Dalt y Ribes del Fresero Y más pista Esta pista nos lleva hacia el Refugi Klaus Aunque nuestra primera parada será admirador del arreo de Fusta Lo sabía La puta pata de cabra Cuidado eh No que ya está hundido Lo que pasa aquí no es la primera vez que me ocurre Mi Honda tiene la pata de cabra demasiado corta para hacer off-road Y al ir con la moto tan cargada es fácil que vuelque por encima de la pata Lo bueno que con las defensas y las propias maletas no tiene mayor importancia Muchas gracias A ver ¿Vamos a comer bien? Pues no sé porque no llevamos agua ¿no? Valoramos la opción de comer en este mirador Pero como había bastante viento Igualmente íbamos a pasar por el refugio Preferimos avanzar un poquito más y comer ya allí Así que aquí hicimos una pequeña parada Y seguimos Ahora vamos a subir ¿eh? Madre mía Todo su vida Todo su vida Todo su vida El Refugee Cloud se encuentra a 2.031 metros sobre el nivel del mar Aquí se ve bastante claro como a partir de cierta altura Debido a la dureza del clima Y empieza a haber bastante menos vegetación No puedo explicarles la sensación que produce el radar por un paraje tan místico Con poquita vegetación y viendo las nubes a la misma altura a la que circulas con tu moto Allí se ve ya nuestro refugio Refugee de Cloud Aquí es donde pensamos comer Así que ya queda poquito Y ahora tengo que quitar los datos No vaya a ser que empleemos en Andorra Y me la líen Esto lo comento porque ya me ocurrió otra vez Andorra no pertenece a la Unión Europea Y por tanto allí no existe el roaming Así que si viajáis allí recordad desactivar los datos si no queréis llevar un susto en la factura Pues llegamos a nuestro refugio Ahora vamos a ver si tenemos la suerte de que esté abierto Y en qué condiciones nos lo encontramos Vamos a ver si tenemos la suerte de que esté abierto La viña está para meterte en la lavadora entero Madre mía ¿Que viene de Marruecos o del Sáhara o qué? ¿Cómo me traes a los hijos de puta estos comiendo polvo? Pues a mí va limpio Este niño yo no sé qué coño hace Quien es que me traes a los hijos de como tú Aquí está Y así es que fue Bueno, Iván y Gabri, ¿eh? Yo lo reconozco el estudio nuestro ahí. Ha merecido la pena venir hasta aquí. Yo estoy esperando cada mes. No lo digo de... bueno, cada mes. Pero me refiero a... Andate a comer allí, aquí. No. Sí, porque aquí está más... He guardado el viento y ya. Parece que no lo he visto, no lo he visto. Oye, lo he visto es que te pones. Es que si os pones en las manos en las manos. Entiendo que estoy viendo lo que estoy viendo. ¿Una bombona? ¿Y papel? Yo no puedo. Si viene aquí alguien al plan... La madre que se me va a enrollar, hermano. Esta gente se te robó. La picita. Se adelantaba ahí para grabarte. Ya me he imaginado. ¿Cómo se me da la diferencia de cocinar dentro del chico? No es que en unos minutos se ha calentado muchísimo. Volando. ¿Damos más? 110. ¿Legamos? 110. ¿Llegamos? 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 Y ahora lo has cambiado. La reprimina es toda la vera, que no lo has. Sí, queda mucho. ¿Tres? ¿Cuál tú? No, nada más. No te pasa con la misma. ¿Aquí estás allá? La pizza con piña te encanta. Y su pizza también. Y su piña. No entiendo por qué la gente está antes que viene con la Guayana. No, I. Es que la pizza caliente. Es que la piña caliente. Es que de San Pomona, a mí no es una pizza que me llame a la vienciola, la verdad. Pero entiendo que si te gusta botalar como ya está. Lo que pasa es que en Italia originalmente solo había dos tipos de pizza. que eran la margarita y la blanca, por ejemplo, y entonces esas son como las que ellos consideran de verdad pisa originaria y ya está, luego todo lo demás son invenciones que se han hecho cuando eso se ha robado acá, pero las pisas que existen en Italia eran esas, igual que la carbonara de Italia, bueno, la carbonara de Panagonal, pero si te quedas con eso, genial, pero no las llames paladita y carbonara porque no son carbonara, son paladita y cortantes. Pero es que hay gente que le echan alcaparras a la pizza, también que lo que pasa es que la alcaparra le quitan todo el sabor de panpeza rosa, pero si tiene un sabor que tiene que a una madre los caliosos, no me gustan, pero yo he comido mucha plata en pizza, porque ya no, mi tía la hace mucho, la pizza esa con alcaparra y la alcaparra, que puede dar un pelín pesadillo, la verdad, que como tiene el sabor de como un pipillo a alguien, no a la alcaparra, pues, al estar caliente, bueno, yo creo que sí, está rico, me gustó, me gustó. Cojones, pero aquí, eso sí que era el, ¿eh? A ver, y tú te lo pones ahí. Sí. A ver mucho a él. All cows are beautiful. Todas las vacas son maridas. Adiós. Todas las vacas son maridas, por acá. ¿En qué? Acá. Acá, no lo que se entiende. Pero a España no. Ah bueno, la sigla acá significa todos los policías son monopactados. Seguro que lo habéis visto una fila de veces desde que hemos salido por esta zona. Y aquí lo han puesto con vacas. Pues se nota que aquí la gente lo cuida, porque mira, yo hay leña que eso ha puesto y también falta una oberilla. Ahí hay que ver que los papeles químicos da. Me quita de todo esta botella. O sea, que se vea que la gente hace por cuidar un poco. Sí. Porque esto no hay ningún organismo que venga y tenga cosas. Esto es de la gente. Normalmente es de una cosa. La refugia de Granada, también de Andona. La mensaje también o algo así. La gente que viene a este sitio se nota que es diferente, tío. No es el tipo de domingueros que vienen aquí a tomar un poco el culo. No es el tipo de domingueros que tienen gente psíquica. Es porque están muy bien, pero porque los mantienen en algún ayuntamiento, no sé, ¿no? Pero lo que son de este ruido es escuchar porque la gente los cuida. Bueno, ¿y Andorra puede ser que sean caros los hoteles? Los hoteles. No. No, no. O sea, a ver, me imagino que lo recomiendo a Andorra. Por un lado pienso que será más caro porque es un sitio muy completo. Por otro lado, como no paga prácticamente el puesto, no sé. No te olvides. Tampoco es lo mismo. Si te vas a algún camping, no sé si habrá algún que se te va a notar aquí. Sí, mientras tengamos ducha y podamos pagarnos ya rogache y ya pegarnos una ducha. Lo mismo, nos quedamos una ducha y caí en Andorra y ya no tenemos que parar en ningún hotel ni ningún sitio entre otro día. Tomador. Bueno, creo que va siendo hora de que saquemos a pasear un poquito a nuestro pirata volador. Jejeje. ¡Stanico es un poquito ! Gracias por ver el video. Y con Guti ondeando la bandera Waco despedimos el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! Ya te puedes caer por un terraplén. Tú imagínate que ha pegado una hostia con las motos. Y te trozan media barriga. Y ahora viene una enfermera que está buenísima y te ve toda la mierda. Ahora quedas como un gilipollas. ¡El back es... ¡Le move!